¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para cumplir tus objetivos? ¿Serías capaz de entregar una parte de ti para conseguir algo a cambio? Estas mismas preguntas las tuvo que responder Alfonso VI en la leyenda del Rey de la Mano Dorada. Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Gracias por escucharnos. Suscríbanse si les gustan nuestros relatos. La leyenda del Rey de la Mano Dorada tiene origen en la ciudad de Toledo durante la época de la Reconquista. Cuenta la tradición toledana que Alfonso VI, escapando de su hermano Sancho II, tras evadirse disfrazado de monje del monasterio de Sahagún, encontró refugio en la corte del rey moro de Toledo, Al-Mamun. Este último lo acogió con los brazos abiertos y le ofreció residencia en el majestuoso palacio de Galeana, a orillas del río Tajo. Ambos hicieron un acuerdo. El moro trataría Alfonso fielmente y le proporcionaría todo lo necesario durante su estancia en Toledo. Mientras que el cristiano se comprometía a ser leal y ayudar en todo lo que Al-Mamun necesitara. Por supuesto, a Alfonso se le prohibió abandonar la ciudad sin su permiso. La vida de Alfonso en Toledo era cómoda y tranquila. Sus principales entretenimientos eran la caza, pasear por los hermosos parajes de Toledo o conversar con los hombres cultos del reino de Al-Mamun. Aunque lo que más le gustaba, por encima de todo, era participar en torneos. Un día, Al-Mamun aceptó la invitación de Alfonso para disfrutar de un banquete en el palacio de Galeana. Junto al rey musulmán, acudieron sus consejeros y hombres de confianza. Tras disfrutar del banquete, después de la comida, la conversación derivó hacia la ciudad de Toledo y su fama de fortaleza inexpugnable. Mientras debatían sobre este tema, Al-Mamun, con el rostro preocupado, se levantó y salió al jardín, seguido de cerca por sus hombres de confianza y consejeros. Dado que era la hora de la siesta y hacía calor, se sentaron bajo unos árboles, sobre la jugosa y fresca hierba. Fue entonces cuando comenzaron a hablar de los puntos débiles de Toledo. Algunos de los consejeros afirmaban que la ciudad nunca podría ser tomada por la fuerza. Mientras que otros sostenían que si pudieran cortar los suministros durante al menos siete años consecutivos, tomando los campos, viñedos y bosques circundantes, se podría lograr conquistarla. Todos estuvieron de acuerdos en esta afirmación, pero también se dieron cuenta de que eso requería de un gran gasto de soldados y dinero para conseguir llevar a cabo un asedio de esa magnitud durante tanto tiempo. Mientras discutían, Alfonso, desde lejos, escuchaba sus voces, pero al estar hablando en voz baja, decidió acercarse a unos matorrales cercanos y tumbarse para escuchar mejor lo que decían. La discusión fue interrumpida por Almamún, quien captó la atención de todos. Explicó que Toledo tenía un gran punto débil. La fachada de la ciudad que daba al este no tenía río, lo que facilitaría el acceso por ese lugar. Mientras todos escuchaban con atención, comenzaron a caminar para estirar las piernas. Fue entonces cuando vieron a Alfonso tumbado en la hierba, profundamente dormido. Todos se sobresaltaron, pero Almamún, para comprobar si realmente estaba dormido, ideó un truco. En voz baja, para no despertarlo, pero lo suficientemente alto para que lo oyera si estaba despierto y estaba fingiendo dormir, pidió que trajeran plomo fundido. Al instante, trajeron una marmita y fuego, y fundieron el plomo allí mismo. Alfonso tenía una mano extendida, y una vez que el plomo se derritió, planeaban acercárselo a la mano. Si estuviera despierto, la apartaría y descubrirían su engaño. Poco a poco, acercaron el plomo caliente a su mano. Pero Alfonso, consciente de todo lo que ocurría, no solo no la apartó, ni siquiera se inmutó. Fue cuando el plomo caliente tocó su mano, cuando comenzó a gritar de dolor como un lobo. Almamún, al ver esto, respiró aliviado, y supuso que Alfonso seguía dormido mientras hablaban. Este incidente dio origen a un romance que dice así. El rey don Alfonso el Bravo, aquel que con gran valentía, al atravesar la mano, mantuvo siempre el brazo inmóvil. Mientras todo esto ocurría, Sancho, hermano de Alfonso, continuaba despojando a sus hermanos de sus reinos. Le quitó Galicia a García y Toro a Elvira. Y ahora se encontraba sediando Zamora, que resistía gracias a la valiente hurraca y sus vasallos. Durante el sitio de Zamora, Sancho encontró la muerte a manos de Bellido Rodolfos, a quien los narradores llaman traidor o justiciero, según su lealtad a Castilla o a León. Tras la muerte de Sancho, Alfonso se convirtió en el rey de Castilla. Sin embargo, esto no impidió que Alfonso y el Mamún siguieran siendo muy amigos. Hasta tal punto que llegaron a actuar como aliados en guerras contra otros reinos árabes, como el de Murcia y en las conquistas de Córdoba y Sevilla. Solo después del fallecimiento de Al-Mamún, Alfonso decidió asediar y conquistar Toledo, ingresando a la ciudad por la puerta este. Desde entonces, esta puerta se conoce como la puerta de Alfonso VI. En honor al rey de la mano dorada. Aquí concluye nuestro capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, no duden en suscribirse. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!